¡Bienvenido a la Lifebook! ¡Bienvenido a la Lifebook! Un momento señor dígame algo, ¿cómo se llama el juego? Hablo usted de las chicas con quien sexo ha tenido Prometió felicidad, luego las abandonó ¿Es usted tan cínico? Ojalá y te den cabrón Es mejor ir separadas y levantar sospechas De empresas con sarcasmo y engañosas Has dicho tantas mentiras que te hacen vomitar Eres tan patético que con todos al infierno irás Ahí te hundirás Ah, me quedaste y enterraste Toda la felicidad que tenía Mierda, tu sinceridad tenía llorado Bueno, eso es todo por hoy Más tarde subí otro video Espero que les guste Y adiós